Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El excomisionario de la policía en Cabo Haitiano, Gufili, visitó la zona donde sus compatriotas levantan un canal para desviar el río Masacre y aseguró que los haitianos podemos construir cuantos canales entendamos necesarios. Vine para saludar la determinación, la valentía de esas mujeres y esos hombres que decían que somos independientes y soberanos en nuestro país, proclamó el también Esgorpista, quien fue deportado el 1 de diciembre por Estados Unidos, donde cumplió condena por embolsarse más de un millón de dólares de traficantes de cocaína colombianos. Filipe culpó a la embajada americana de la pernubria que atraviesa Haití y dijo que el primer ministro Ariel Henry es apoyado por los Estados Unidos. En los años 90 fue jefe de la policía en Cabo Haitiano, hasta que en octubre del año 2000 lo acusaron de participar en una tentativa de golpe de Estado contra el presidente René Prevar, por lo que tuvo que refugiarse en la República Dominicana durante el gobierno de Hipólito Mejía. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.